Ahora viene el tema que también es algo que es lo que se viene, que es el debate presidencial que ahora por ley es obligatorio. Yo me imagino a Mauricio diciendo, no... ¿Cómo te imaginas ese debate? No sé si va a haber debate. Pero no es por ley obligatorio. Es por ley obligatorio, como decís vos, está bueno que haya debate. Lo que pasa es que ahora el país ya está pensando en otra cosa. El país está pensando en el dólar, el país está pensando en la inflación de ahora, de estos días que va a pasar. En el Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional, de verdad, debe estar agarrándose... Cristín debe estar agarrándose... Porque Alberto dijo que iba a negociar y que iba a renegociar la deuda porque era impagable, que era imposible que Argentina asuma los compromisos que tenía. Pero en todo caso, el fondo es el fondo, el tema es mañana. Dólar, dice 49 pesos. ¿Cuánto está el litro de leche mañana? La semana que viene. Ese es el problema del dinero. ¿Qué va a pasar con el tipo que manda a remarcar los precios? ¿Qué va a decidir la empresa, el proveedor de precios de leche, de azúcar? ¿Y el Banco Central qué va a hacer? Porque hoy, si él perfora el techo, van a tener que definir ya qué hacer. No sé, si compran más dólares, no compran, qué hacen. Recién lo explicaba Pablo Wende, que es el que sabe. Lo que decía Pablo es, ahí tienen dos opciones. O siguen vendiendo dólar futuro, como hacía el kirchnerismo al final de su mandato, que le costó una causa penal a Cristina King, a Rabanol, etcétera, a Kicillof, a un precio que puede ser mucho más bajo del que realmente va a terminar siendo en diciembre. O la opción de vender reservas, que no es buena ni para el país ni para Alberto Fernández. Porque si el próximo presidente es Alberto Fernández, el tipo debe estar diciendo, pero pará, cuidame las reservas porque yo después tengo que administrar esto. Claro. Y bueno, ahí hay por eso, hay que ver si finalmente Mauricio, en estos últimos cuatro meses que le quedan de gobierno, se sienta o no se sienta con Alberto Fernández, reconociendo que estas no fueron solamente unos pasos, porque la verdad es que fue una encuesta nacional que se van a tener que hacer cargo. Ahora, también se rumoreaba sobre, digamos, algunos gestos que pueda llegar a dar. Vos decís, a Marcos Peña no le va a costar el cargo. No lo veo. ¿A Dujovne? Yo creo que va Macri a intentar terminar con el mismo equipo. Con lo que tiene. Creo, conociendo a Macri, la tozudez que tiene, el buen sentido que tiene. Conociéndolo, yo creo que además Guido Sandleris le venía respondiendo bien hasta ahora. Digo, la gestión de Sandleris, post Caputo, post Sturzenegra, después de todo el desastre del año pasado. Sandleris lo que hizo, te guste o no, con mucha venta de dólar futuro, apelando a los dólares del FMI, fue contener el dólar. Hasta ahora el dólar venía contenido. Tuvo pequeños saltos, pero lo tenías en 44, 45, 46 y hasta ahí. Así que ahora el panorama te cambió. En una de las preguntas que le hacían los periodistas después del discurso que dio Mauricio, él dijo, y bueno, en algún punto la gente se va a tener que hacer cargo de lo que votó. Si se dispara el dólar, si en el mundo nos ven de una forma mucho peor de la que veníamos estando. Sería muy egoísta ese razonamiento. Pero lo dijo. Sí, lo escuché, lo escuché. Pero no es como tirarse en contra a la gente también, decir eso. Sí, igual ya es un presidente... A ver, en... Claro, pero decir, es como el voto popular, como diciendo, y ahora... Poderse. En ciencia política, ¿sabés cómo se llama eso en Estados Unidos? Se llama Pato Rengo. El presidente Pato Rengo es un presidente que le quedan X cantidad de meses en el mandato y ya sabés que se va a su casa o se va a Boca, no sé, el futuro que quiera ser Máquina, Madrid, como alguna vez dicho. Dijo, estos cuatro meses es un presidente que pierde poder. Es lo que le pasó a Alfonsín al final. Cuando adelantó las elecciones con Menem. O lo que le pasó a Menem, Menem quería la re-reelección. Estaba empecinado con cuatro años más. Vino el juez Nazareno a la Corte Suprema y le dijo, no, Menem, a tu casa, se terminó. Los últimos seis meses de Menem fueron bravos porque sabía que perdía la elección contra el Frepaso, contra la Alianza. Es que hay que ver cómo le pega eso a cada uno, ¿no? La pérdida del poder, sin duda. El gran ganador de la noche, sin lugar a dudas, fue Alberto Fernández y esto dijo. La Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos debida. Vamos a hacer ese país. Se lo debo a Stanislao y ustedes se lo deben a sus hijos. Y todos tenemos que hacer ese país. Y vamos a trabajar todo lo que haga falta para que la Argentina y los argentinos pacifiquen sus espíritus, para que todos entendamos que de una vez por todas debemos abrazarnos para ser el país que debemos. Y que no le vamos a preguntar a nadie por quién votó, preguntémosle si quieren ese país que todos nosotros soñamos. Y si sueñan con ese país, abracémoslo e invitémoslos hacia la Argentina. Los que están intranquilos, que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más, vamos a arreglar los problemas que otros generaron. Ellos, como sus pueblos, entendieron que en Argentina vamos a construir un país distinto. Un país donde el sistema federal funcione. Donde todos tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse en el mismo lugar donde nacieron. Eso lo vamos a hacer. Y en los cuatro años la Argentina va a tener un gobierno donde gobiernen 24 gobernadores con un presidente. Ahí está la palabra de Alberto Fernández, con la euforia, el triunfo y el apoyo popular masivo que tuvo. Quiero hacerte una pregunta. Uno está todo el tiempo viendo cosas que decís, bueno, ¿esto qué significa? El tema del riesgo país. ¿Viste? Esto es que nos toca a nosotros. ¿Qué es el riesgo país? Sí, claro que nos toca a nosotros. ¿Y que toque los mil puntos es peligroso? ¿Nos va a afectar a nosotros mañana en el supermercado, en el changuito? No, sí. No inmediatamente, pero nunca es bueno que suba el riesgo país porque lo que significa es que es más caro pedir crédito a futuro para la Argentina. Quiere decir que si el próximo presidente sea Alberto Fernández o Mauricio Magri, que en este caso tú indicarías, va a ser Alberto Fernández, le va a costar más caro a la Argentina endeudarse. Con lo cual eso es más complicado para la economía doméstica luego. No es bueno que suba el riesgo país. Si bien este gobierno lo está dejando en 800 puntos, que te suba de golpe a mil, no, la verdad que no es para nada bueno. ¿Y qué pasa con Cambiemos ahora? Y Cambiemos está cerca de la muerte política. Es fuerte, así decirlo, pero va a quedar solamente en la Ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta. Pero desaparece, pero ¿qué pasa con todos los que trabajan? Suena fuerte decirlo, pero pensalo de esta manera, Zaira. Cambiemos o el PRO era un partido municipal, que gobernaba la Ciudad de Buenos Aires, que no es poca cosa. Pero un partido vecinal. Y Vicente López, un partido vecinal. Ciudad de Buenos Aires, Vicente López. Así nació en 2007. Después se expandió San Isidro, ganó Vidal en la provincia de Buenos Aires y fue creciendo. Hoy vuelve al 2007. Hoy vuelve a esa época de nacimiento, porque pierde la provincia de Buenos Aires casi seguro. Vidal pierde a manos de Kicillof, pierde el país. Los radicales, que son rápidos también, se empiezan a mover. Se dejan a ir hoy. Queda la reta. Una cosita que me quedó colgada antes, ya sé que estás necesitado de irte y a descansar. Muy merecido tu descanso. Va a seguir preparando. Me quedo pensando, ¿Hubiese sido oportuno desdoblar las elecciones? ¿Hubiese sido una buena estrategia? Sos una piola bárbara. Con el diario del lunes te va a decir, obviamente, está buena la pregunta. Lo que pasa es que es más fácil analizarlo así. Vidal te va a decir, ¿ves? Si hubiéramos desdoblado en un mano a mano, yo le ganaba a Axel. ¿Estás segura de eso? ¿Con estos resultados? No, tampoco. No sabemos. No sabemos, porque acá lo que tenés es la tracción. El plan de corta tampoco hubiera sido. Porque el plan de corta hubiera sido, ahora te vas a pensar, Durán Barba que estará diciendo ahora. Otro gran también que siempre sale. Sin duda la estrategia de los Fernández, por más de que haya sido criticada, que digan, pero ella está atrás, pero después comandará o no, fue muy buena. Porque hoy en las PASO nos damos cuenta. Es un poco lo que decía Meli antes. Yo creo que Alberto Fernández le trajo un voto moderado, que Cristina no te lo hubiera captado nunca. Sobre todo, insisto, en Mendoza, en Córdoba y en Santa Fe. Fueron muy inteligentes. Una buena jugada. Y lo entendieron. Y la última parte, muy breve. Un gobierno de Alberto, ¿sería más parecido a Cristina u otra cosa? Yo lo veo más parecido es lo que dice él, al de Néstor. Él siempre está diciendo, yo voy a hacer un gobierno parecido al del 2003, 2007, más de centro, priorizando el superávit fiscal. Si te fijás en el video de Cristina, que decís, qué raro ese encuadre. ¿Qué se ve por arriba de Cristina? El matrimonio Kirchner. No a ella, a los dos. Yo decía, vas que el encuadre, un poquito que me da, quedaba ella como muy abajo. Me parece que está dejando ahí un mensaje en sí mismo. Sí, claro. Yo quiero preguntarle todo. Y la última y lo liberamos. 10 segundos más. La última, la última, la última, la última. Y no lo dejo preguntar más. ¿Qué pasa con las causas en las que está involucrado el gobierno? Oh, no, ella pregunta. La del gobierno, por ejemplo, Stornelli, todas esas causas. ¿Y vos qué pensás que va a pasar con nuestros jueces federales que no ven para nada lo que pasó ayer? Yo hago policía en el expediente. ¿Y no conoces a los jueces federales? Muchas se van a caer y muchas se van a ir con una velocidad tremenda. Hay muchos que deben estar preocupados y muchos tranquilos. Nuestra deplorable justicia federal de contexto, nuestros deplorables y horrorosos, no todos, pero su gran mayoría, jueces federales, miran lo que pasó ayer como habían mirado lo que pasó en 2015. Apenas ganó Mauricio Macri la primera medida que tomó la justicia, medida no, el primer fallo de Casanelo fue limpiar la causa de escuchas ilegales, el procesamiento de Mauricio Macri. Hoy Cristina tiene 13 procesamientos y 6 pedidos de presión preventiva. A mi gusto, por causas gravísimas. Sí, pero algunas, por ejemplo, es dólar futuro. Bueno, pero yo estoy hablando de Lázaro Báez, Cristóbal López, estoy hablando de las causas de corrupción en serio, donde se probó que hubo sobreprecio en la obra pública, etc. Todo eso tengo la sensación de que va a quedar en la nada. Le vamos a agradecer a Jonathan Bial en este próximo momento, le damos un fuerte aplauso. Te prometemos a la tarde, te vamos a contar a la redacción, a la redacción, te lo llevamos a Telefé Noticias para que te lleves el limón país y lo compartas con tu mujer.